Hola amigos, estamos en Marbella en la presentación de la nueva Yamaha MT07, un modelo que con más de 80.000 unidades vendidas desde que se lanzó al mercado en 2014, supone ya todo un éxito de ventas para Yamaha gracias a la mezcla perfecta entre versatilidad, diversión, estética, accesibilidad y facilidad de conducción. Todo un acierto de la firma japonesa que ahora se renueva y nos ofrece una serie de mejoras a nivel estético, ergonómico y en su parte ciclo, con las que poder seguir liderando el mercado de las Nake deportivas de media cilindrada. El nuevo diseño mantiene el mismo concepto del modelo anterior, combinado con elementos inspirados en la MT09, como vemos en el nuevo faro de líneas más agresivas, el asiento y el nuevo diseño del depósito con tomas de aire renovadas. Las nuevas formas del asiento ofrecen una mejor posición de conducción para un mayor rango de motoristas, además de quedar más integrado en el conjunto. Dispone opcionalmente de un asiento más alto para pilotos de mayor talla. Las suspensiones también han mejorado. La horquilla delantera cuenta con nuevos reglajes para darle un carácter más firme y deportivo, y el amortiguador trasero tiene ahora la posibilidad de ser ajustado en rebote a gusto de cada uno, proporcionando una mayor estabilidad incluso en frenadas fuertes, para las que sigue contando con el mismo equipo de frenos más que suficiente que en la versión anterior, además de la seguridad que aporta su AVS. Mantiene el mismo motor bicilíndrico crossplane de 698 centímetros cúbicos y 75 caballos, limitable para usuarios del carnea 2, que se caracteriza por su gran rendimiento, con una rápida respuesta, un tacto exquisito y grandes dosis de par que aseguran una gran diversión. La MT-07 es una moto muy fácil de llevar que destaca por su ligereza, agilidad y excelente rendimiento, con un consumo muy contenido y a un precio realmente competitivo. La MT-07 es una moto muy fácil de llevar que destaca por su ligereza, agilidad y excelente. La MT-07 es una moto muy fácil de llevar que destaca por su ligereza, agilidad y agilidad y agilidad. Gracias por ver el video.